La ubicación si te gusta estar en Lemaré sin duda es lo mejor del hotel. El personal es amable. El baño en relación a la habitación está bien, es nuevo y limpio. Las sábanas y las toallas están bien. La atención de persona que recibe a los huéspedes. Solo una persona que es tamesón. Italiano de nombre Mikael, muy mal educado y poco servil. No saluda, tele fuerte, ningún tipo de empacha para el viajero. Una lastima tener algo en tan mal educado, mal acarimesado. Muy limpio, buen desayuno, muy amable el personal. Los cuartos son muy pequeños. La alfombra necesita más limpieza o renovación. Los pasillos oscuros dan un poco de tristeza. El desayuno es muy simple. No hay nada en el cuarto para preparar un té o café a la noche. Esta entrada no tiene comentarios. El estado de la habitación, paredes descascaradas y falta de pintura. El desayuno. El desayuno. Gracias por ver el video.